Don Nicolás Aguilar Murillo Don Nicolás Aguilar Murillo fue un campesino de la ciudad de Barba que en 1856 cuando nos atacan los filibusteros entra, forma parte del ejército nacional, se enlista en ese ejército y se va con el grupo de miembros del ejército que sostiene el ataque filibustero desde el río San Juan La iniciativa fue dictaminada en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de manera unánime Propone celebrar el 10 de septiembre de cada año la gesta eróica realizada por el coronel Nicolás Aguilar Murillo durante la campaña nacional 1856-1857 En la historia de Costa Rica, en la batalla del 56, normalmente se habla de la casona de Santa Rosa se habla de la quema del mesón, se habla de un Juan Santa María que en un acto heroico evidentemente pierde la vida yendo a hacer esa quema En el caso del coronel Nicolás Aguilar Murillo, ese joven de 22 años él le toca en el momento de la batalla, hay que desarticular un cañón que tienen los filibusteros es un ataque que había con barcos, entonces en esa desarticulación el comandante dice bueno, quien va, quien da un paso adelante y se echa el agua para que podamos desarticular ese cañón y la respuesta de Nicolás Aguilar Murillo es yo voy Además solicita a las autoridades de educación incorporar su historia en el plan de estudios para crear conciencia de su aporte e importancia en la historia costarricense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!